El 22 de enero, viernes 22 de enero de 1982, nace una nieta mía, nace la nieta al mediodía. Yo iba todos los días, todos los días desde que don Eduardo entró por segunda vez a la clínica. Alguna vez me tocó además dos noches hacer una vigilancia que era bastante, se ha demostrado que era bastante ineficiente porque nos instalábamos en una salita de acceso a la habitación donde estaba el presidente. Nosotros no entrábamos, nos quedábamos ahí un par de camaradas conversando toda la noche, ahí hacíamos... Y entraban, uno naturalmente que en una clínica o en un hospital no le impide la entrada a los médicos. El delantal blanco da como una... Es un pasaporte para que se pasen por todos lados. Entonces entraban enfermeras, entraban médicos y uno no podía distinguir nada y podían entrar a cuidarlo como para envenenarlo, como parece que todo está demostrando que se hizo. Entonces, yo iba todas las tardes, pero esa mañana nació como al mediodía mi nieta y me fui a la clínica, qué sé yo. Después me fui, era un viernes de enero, ¿no es cierto? O sea, bastante caluroso, así que me quedé en casa, traté de dormir un rato, una siesta, no pude, me levanté y me fui a la clínica. En la clínica no había nadie, ningún dirigente del partido, mucha militancia, sobre todo mujeres, que estaban ahí unas 50 personas esperando. Novedades, nada más que... Y estaba así el hermano de don Eduardo Arturo, con su mujer. Hacía mucho calor, entonces estaba abierto un espacio abierto ahí para que se pudiera estar tomando el fresco, por darle un nombre. Y en ese momento, eran como las 5 de la tarde, yo tenía bastante confianza y amistad con Arturo, con el viejo Arturo y con Arturito, el hijo. Y le conté que había nacido mi nieta, él también había sido abuelo en esos días, conversábamos esas cosas así, pam. Y de repente yo sentí como que una marea, sentí como que era el ruido de que alguien, porque después lo he reconstruido el padre Miguel Ortega, hermano de Eugenio, el marido de la Carmen, había salido de la habitación y comunicaba que había fallecido. Entonces el ruido, digamos, que se transmitió, lo sentí como que me llegaba a la espalda. Y se produjo, ya decía que era un grupo fundamentalmente de mujeres, mujeres de edad media adulta, digamos, se producen ataques histéricos, ¿no es cierto? Y como que pretenden subir a la... Entonces yo me subí a la escalera ahí de acceso, le estaba prácticamente en el entrepiso del... y les pedí calma, calma. En ese momento llegó don Patricio Elwin, que también hizo lo mismo. Bueno, ahí se calmó la situación. Y yo estaba afuera cuando llegó precisamente Eugenio con la Carmen. Y ellos me dijeron, oye, ¿por qué no te encargas de organizar esto? Porque hay que ir a la catedral para pedir la autorización, qué sé yo, para velarlo. Hay que tomar todas las determinaciones. Alguien fue, además, el contratar el servicio funerario. Y se produjeron todas estas situaciones de autopsia o de preparación del cadáver que fueron realizadas después. A mí lo único que me llamó la atención fue que no se realizaran en el... Cuando llegué de vuelta a haber hecho esto. Porque incluso Carabineros se portó... Como yo tenía cierta vinculación, se portó tan bien que me mandaron... Me fui en Radio Matulla a organizarlo eso. Y, bueno, cuando llegué y estaba en esta operación, ya después se selló y lo pudimos llevar como a las once de la noche. Se hizo un pequeño responso ahí por el sacerdote que lo recibió. Y al día siguiente, bueno, realizar toda la... Tuvimos algunos momentos bastante conflictivos porque el día lunes, los funerales se verificaban el día lunes, el día lunes, el protocolo comunicó que se iba a hacer un responso con participación del... Así lo mencionaban ellos el presidente de la República, que era el general Pinochet. Y eso naturalmente produjo mucha... Entonces, yo, bueno, que había trabajado todo... Estaba un poquito cansado, más estaba en mi oficina. Y me llevaban por teléfono y me decían, oye, vente de acá, porque está, no he embarrado, porque llegaron los cabros de la juventud, qué sé yo, y se quieren llevar el ataúd de don Eduardo a Jesús Obrero, a la parroquia Jesús Obrero. Lo cual significaba un descalabro de todo orden ahí. Entonces me fui, me fui y efectivamente ahí. Y estaba también encabezando la juventud a alguien que no era joven, pero que tenía un dinamismo juvenil, que era Alejandro Ale. Y Alejandro estaba... Desde luego lo habían sacado cuando yo llegué el atabuz, el féretro, lo habían sacado del altar mayor y se lo habían llevado a una capilla ahí en el Sagrario. Lo habían sacado de él, para evitar que... Bueno, ahí vino una negociación, ahí llegó Gutenberg, que tenía la dirección de la juventud en esa época, y logró él controlarlo, porque había muchos muchachos, uno no, imagínate, no teníamos un partido organizado, entonces se decían demócrata cristiana, bastaba tener camisa azul para ser demócrata cristiana, entonces podíamos tener gente de la CNI o cualquiera ahí. Entonces hubo todo el forcejeo hasta que pudieron conseguir y sobre el féretro estaba instalada la bandera chilena y además una bandera de la falange en los pies. Entonces alguien supuso, alguna de las viejas del partido, supuso que lo primero que iban a hacer, como efectivamente trataron de hacer, fue sacar la bandera que iba a ofender los ojos del dictador. Y alguien se preocupó de coser esa bandera, la banderita nuestra, a la bandera chilena. De tal manera que cuando llegaron, cuando ya estaba entrando Pinochet, quisieron sacarla, si sacaban esa, sacaban la bandera chilena. Así que Pinochet se tuvo que mamar el responso que encabezó el cardenal Silva con la bandera falangista a la vista. Y se bloquearon, cerraron las puertas, y yo me quedé adentro, como estaba en el mismo, me quedé adentro, así que presencié todo, toda la gente andaba con unos alfileres aquí amarillos que se distinguían. Después tuvimos la misa que fue a las cuatro de la tarde, fue una multitud enorme, enorme. Llegó gente, llegó por ejemplo el expresidente de Venezuela, Rafael Caldera. habían sido los dos presidentes, los primeros presidentes demócrata cristianos en el continente. Y él fue el que dijo la frase aquella de que Frey, igual que el CID, iba a ganar batallas después de muertos. Y llegó a última hora, conseguirle que le dieran un asiento, nadie se quería quitar. Bueno, hicimos todas estas historias. Mi hija Alejandra andaba embarazada con una guata enorme por ahí metida entre los jóvenes. Y nos hicieron un juego de acuerdo con los protocolos, no sé si está escriturado, o es simplemente una tradición. El féretro del presidente, el ataúd del presidente, llevaba al cementerio sobre una cureña. Y la cureña estaba en desarrollo de la misa, y la cureña no llegaba, no llegaba. Entonces pensamos que nos iban a hacer el juego de dejarnos ahí y tener que llevarnos al... que era una de las fórmulas que se abarajaba entre los cuatro o cinco que dirigíamos esta cosa, que habíamos sido investidos por el Espíritu Santo y la familia Frey. Y entonces a un camarada se le ocurrió llamar a las pompas fúnebres para pedir. Y llegó de la empresa Forlivesi una carroza automovil enorme. Que este camarada, que es muy divertido, vino y me dijo, ¿te das cuenta de lo que conseguimos? Bueno, esta es la carroza en que enterraron a Kennedy. Y la verdad es que a nosotros lo que nos interesaba, y a última hora, cuando ya estaba terminando, apareció la cureña. Y ahí fue, bueno, ahí fue el último... lo último que pude hacer por mi presidente. Bienvenido. Gracias.